En este difícil momento para mí, nos habló para despedirse, fuimos al hospital. Una pérdida fuerte tuve, dejó de existir mi querida. Alejandro Camacho empeoró, me quiero ir con Rebequita, ya no quiero estar en este mundo. Tras la partida de la actriz Rebeca Jones, Alejandro Camacho se ha sentido solo, desolado y sin vida, pues empeoró, tuvo una recaída hace unos minutos. Mostraron a los medios que el actor se sintió mal debido a que su exesposa y madre de su hijo Maximiliano de 34 años falleció hace algunos días. Sin embargo, la prensa dio a conocer el verdadero motivo. El primer actor Alejandro Camacho ahora se encuentra en el hospital tratando de luchar por su vida. Lamentablemente, empeoró debido a ver a Rebeca Jones en su funeral. No lo pudo soportar. Gran conmoción causó Alejandro Camacho al ver a Rebequita Jones y afirmar en su obra de teatro La Virgen Loca que se encontraba en el peor momento de su vida. A la prensa le dijo que ya no esperaba más que irse, pues amó a Rebeca como a nadie, pero tenía que retirarse. La amé como nunca, se despidió de nosotros y mi hijo cumplía años cuando Rebequita se había ido. Fue lo que más le dolió a Alejandro Camacho y así tuvo que ser internado en un conocido hospital al sur de la Ciudad de México, en donde dice, quiero irme con ella, Rebeca era el amor de mi vida, estuvimos casados más de 20 años y estuvimos juntos haciendo novelas en Televisa. Así fue como Alejandro Camacho quiere despedirse de Rebeca, pero dice que ya no aguanta y no soporta la soledad, puesto que quiere irse con ella. Al entrar al hospital, Alejandro Camacho pidió una hoja y un lápiz para poder ahora escribir su carta póstuma, en donde escribió con letra cursiva, quiero irme con Rebeca. Ella es la luz de mi vida y no puedo soportar que ya no esté conmigo. La carta se la llevaron a su hijo Maximiliano, quien supuestamente también se encuentra en depresión y en serios problemas con sus adicciones. Ahora solo piden oraciones para que el primer actor Alejandro Camacho pueda estar mejor y superar el fallecimiento de su exesposa, Rebeca Jones, donde siempre vivieron momentos felices y fueron compañeros de telenovela.